Marimar y Rumé Mañón, muchas gracias Romy y al canal por la posibilidad de difundir esta actividad. Nos parece importante desde el Lofken Chemtrau poder contar algunos aspectos que tienen que ver con nuestra práctica espiritual y por qué a partir de esa práctica espiritual sentimos que es desde ese lugar que se puede y debe defender un territorio. El Lofken Chemtrau está ubicado en la Cuesta del Ternero, no resulta fácil, sobre todo en esta época de invierno, subir hasta el territorio a conversar con la gente y también la realidad es que es una zona de conflicto, es una zona donde ya mataron hace 31 años a una abuela, a Lucinda Quintupurrayem, donde hace dos años asesinaron a Elías. Entonces sabemos que hay gente sensible, empática, solidaria, pero que con esos antecedentes no le resulta muy atractivo subir hasta el territorio a conversar. Entonces sentimos que para poder dar a entender por qué se está en ese lugar, por qué esa reivindicación territorial, por qué ha pasado todo lo que pasa en la Cuesta del Ternero, bajar al territorio, llegar al pueblo e invitar y convocar a la gente en el pueblo. También nos interesa conversar sobre lo espiritual y sobre esta necesidad espiritual que tenemos las personas, no solamente el pueblo mapuche, sino la gente en general, esta necesidad de tener una fuerza, de encontrar una fuerza en uno, en una misma, que nos permita llegar a una claridad también para al momento de tomar decisiones que tengan que ver con la solidaridad, con el trabajo, con la política, con lo social, nos podamos enfocar desde ese lugar, desde esa fuerza interior que cada uno y cada una trae. Nosotras compartiendo lo que implica la espiritualidad mapuche. Después cada persona verá desde qué lugar encuentra su propia fuerza. Soraya, este año se habló muchas veces nuevamente de desalojo y de la situación de la LOF, que como vos indicás, que es importante conocer cómo se dio la situación de la LOF, qué fue lo que fue pasando en el tiempo y cómo se ocupa ese territorio desde hace mucho tiempo por vecinos de Cuesta del Ternero, los repollos, digamos, con una situación socioeconómica y cultural muy importante en toda esta región, ¿no? Sí, y además de una usurpación en un territorio que no habitaba nadie y que ancestralmente es mapuche y que viene de familias antiguas de apellido mapuche, con una persona que no tiene nada más que un permiso precario para sacar árboles y poner pino. Eso es lo único que tiene esta persona. Entonces sí, es importante porque hay una orden de desalojo en curso, porque se ha levantado una medida cautelar. Entonces, más allá de que a partir del 16 de agosto hay un juicio por usurpación en contra del LOF, de todos modos la orden de desalojo está. Y la realidad es que allí se está generando un cambio muy importante a nivel histórico en la comarca andina, porque en ese lugar va a haber un rol tan importante que va a poder atender la salud, no solamente de la gente mapuche, sino también de la gente no mapuche, que va a permitir también generar cambios importantes a nivel territorial, a nivel geográfico y a nivel espiritual. Entonces, nos parece importante que la gente pueda también llegar a conocer eso, a entender eso, porque hoy también está todo como muy manipulado, vapuleado, lo que tiene que ver con la espiritualidad. Tenemos un presidente que habla con un perro muerto. Entonces ya del vamos podemos decir cualquier cosa que puede causar gracia. Y nosotros no queremos que suceda eso con nuestra espiritualidad. No queremos que se le falte el respeto, no queremos que se rían, queremos que se pueda entender, sobre todo porque vivimos, como lo decís vos, en una población en donde hay mucha cantidad de gente mapuche, reconocida con su trabajo hecho, identitario o no. Entonces nos parece importante que se pueda volver a entender la razón por la cual se cuida el territorio, se defiende el territorio, que no hay ninguna razón de ambición empresarial, inmobiliaria, todo lo contrario. Y sí, justamente también para eso, para dar cuenta de que se viene este nuevo juicio por usurpación y que hay una orden de desalojo pendiente, que hay niños en el territorio, que la escuela del paraje está justamente enfrente al territorio y que no sería bueno para nadie volver a tener un cordón policial, un retén policial, que lo que se está pidiendo es que se vuelvan a abrir los canales de diálogo con el gobernador, que pueda realmente llegar a entender que ahí no hay ninguna especulación económica y que realmente se está defendiendo en algún punto a una persona que vive en Lagopuelo, que nunca habitó ahí y que ni siquiera tiene un papel que realmente dé cuenta de la propiedad de la tierra. ¿El encuentro a partir de qué hora va a ser el sábado? El sábado en el SIC, a partir de las 17 horas, es de 17 a 19, ni más ni menos que eso. Llévense el mate. Agradecemos, agradecemos a todas las personas que se arrimen, docentes, docentes interculturales, profesores, vecinos, vecinas, compulamuem, gente mapuche, organizaciones, organizaciones sociales, ambientales, porque nos parece importante también poder llegar a una conclusión, a una reflexión sobre cómo estamos atravesados en este momento a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual, y que podamos formar una red, una red que nos permita estar atentos y atentas en todos los sectores, a cómo estamos, cómo nos está atravesando esta realidad, este contexto político actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!